El primero concierto de los AES en Venezuela. Primero concierto de los ángulos rock en Venezuela de 11 años. ¿Somos los AES? ¡Claro que sí! De nada. Señoritas. Señores. Señoritas y señores, y todos nosotros. Todos los malos llevante. Y ahora una canción de votre novela álbum se llama The Death of Bradley Fitzsimmons. La canción se llama Ring of Mortis Radio. Clap your hands. You never see me look so good before. The silver lining of the smaller glow. The Death of ultimate. This shine is all mine. Looking like I'm fresher with an assembly line. I was a star, the man. The gold, a mint. The gold coin be the tongue, the nasty fan. The knife, glass. With all the guys. You're all away with it because you cold in size. You might as well. The thing you think I'm gonna save you, y'all. You might as well. The thing you think I'm gonna save you, y'all. Gracias por ver el video